¿Sabías qué? Las hormigas no duermen. Las hormigas son insectos curiosos. Hacen guerras, pueden capturar a esclavos, siempre viven en comunidad y se organizan. De una forma pasmosa para conseguir su comida y construir sus hogares. Sin duda, son imparables. Toda esta actividad quizás se explica porque son seres incapaces de dormir ni un solo segundo. ¡Suscríbete al canal!